Bueno, la gente que pensaba que no íbamos a hacer más episodios de Se Habla Fútbol. Es loquísimo. Felicitaciones a Gabriel Cichero, que ahora está jugando en la King League, en el equipo de Porcinos con Ibai. Me parece que es fino. Me gusta la idea. Un poquitico estriónico en el tema de cuando maneja redes sociales, pero va a matarlo por eso. Primero jugó. Para los que lo matan, jugó mucho más que todos nosotros. Jugó contra Robinho, contra Zlatan, contra Messi, contra todos. Por eso somos como somos. Por eso no vamos al Mundial. Por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Porque el venezolano es ingobernable y no le gusta nada. Y no le gusta apoyar tampoco el talento nacional. Pero el de afuera sí. Hizo una buena Copa América. Lo mismo que yo estaba hablando. El otro día estaba hablando con unos panas y me dicen... Yo les digo, ajá, pero dime un lateral izquierdo que haya tenido Venezuela mejor que él. Por lo menos yo soy muy amigo y me formé en la misma escuela y jugué y compartí mucho con él. Y Rouga. Pero Andrés Rouga es más marcador que él. Andrés es más robusto. Este chamo es un poquito más delgado. Este chamo es un poquito más delgado.